C.R.A. pide que se declare la emergencia agropecuaria ante el impacto de la sequía. La falta de lluvias hace estragos en la zona núcleo. Las estimaciones nacionales para maíz y soja cayeron de manera considerable y el panorama es desalentador. La entidad solicitó que se brinde ese beneficio a los productores damnificados. La estimación nacional para el maíz cayó en un 14%. Los productores, dice C.R.A., atraviesan esta coyuntura con preocupación y en algunos casos, desesperación ante pérdidas millonarias, producto de mal vender o enfrentar la muerte de sus animales o de proyecciones de cosechas raquíticas o truncas.